Hola Feli, bienvenido a Cultura Zip, ¿cómo va? Hola Manu, hola Mali, hola Tincho, ¿cómo estás? Hola Felipe, ¿cómo va? Che, Feli, lo veníamos hablando recién, hace un par de semanas se viralizó tu historia una historia de conocer el lugar menos visitado del mundo por lo que fuimos leyendo y demás, te encontraste así con un video allá por el 2019 creo y dijiste, che, tengo que conocer este lugar primero para aquellos que están del otro lado y que no saben cuál es el lugar contanos vos un poquitito y cómo surge la idea Bueno, totalmente Manu, como decís, hace ya 5 años, en el 19 descubro este país llamado Tuvalu el país a título de el país menos visitado del mundo un videito sencillo de 8 minutos me bastó para decir yo voy a ir acá ya en 8 minutos me alcanzó para condensar y darme cuenta que es otra realidad completamente paralela y como te digo, hace 5 años empecé a repetir que iba a ir no tenía idea cómo, con qué plata, cuándo, pero yo sabía que iba a ir y hace 5 años que lo repetí hasta que finalmente lo hicimos ¿Y en ese momento, Feli, qué tenías, 20, 21, por ahí? Tenía 19 Ahí va Y cómo fue eso de terminar secundario, o sea, a nada de terminar secundario, no sé si habías arrancado ya la Facu decidirse ir a un lugar totalmente ricóndito que seguramente ya habías visto y averiguado y demás ¿Cómo fue también el armado de ese viaje? Mirá, como te digo, vos decís, bueno, bien, yo había empezado a estudiar y encuentro este video y nació como un sueño, pero como te digo, sin plazos esto podía haber sucedido 10 años después, 20 años después, pero yo dije voy a ir Bueno, la vida eventualmente las cosas acomodaron, yo empecé por repetirlo, repetirlo claro, por la inaccesibilidad, la lejanía, el factor económico y demás, no tenía idea hasta que me encuentro con la posibilidad el año pasado de irme a trabajar unos meses a Nueva Zelanda con una visa de laburo claro, cuando me di cuenta, estando en Nueva Zelanda, dije estoy más cerca de lo que nunca voy a estar y tengo más posibilidades económicas hoy que las que podría tener en Argentina entonces, bueno, era el momento de hacerlo y desde ahí fuimos ¿Qué te acordás, Felipe, de ese primer video que viste del lugar? ¿Qué es lo que más te llamó la atención y que te llevó a pensar en esto de decir bueno, tengo que ir a ese lugar porque no sé cuáles son los elementos? ¿Qué nos podés contar? Claro, es una buena pregunta porque hay varios que podría enumerar el primero, así como impacto visual, que yo dije, quiero conocer esto es vos llegás al país, es una islita muy chica y tiene una pista de aterrizaje que recibe tres vuelos a la semana, nada más y cuando digo pista de aterrizaje es una pista en medio de la isla no estamos hablando de un aeropuerto no, no, es una pista y a mí me llamó mucho la atención ver que en los momentos que no hay vuelos la pista es utilizada como campo de deportes del país directamente ponen unos arcos, una red de volei y yo ahí ya dije, yo tengo que ir a jugar al fútbol en un aeropuerto eso fue una de las primeras cosas que me dije Un playón polideportivo Exactamente Y cuando llegaste ahí, ¿con qué te encontraste? Porque bueno, aquellos que vimos tus videos en tu Instagram y en el canal de YouTube ¿te sorprendió también con la calidad de la gente del lugar o no? Total, me sorprendió A ver, si te digo mi primera sensación cuando estaba en el avión ya aterrizando primero es insólito que vas en el avión y no hay nada más que agua y parece que te vas contra el mar y de repente aparece una fracción de tierra minúscula y ya el momento en el que bajé con el avión ya fue decir primero la sensación de sueño realizado es decir, cinco años estuve queriendo venir acá digo que están todos recibiendo al avión y saludando como un evento social ya apenas el avión cruzó la pista y los autos empezaron a circular otra vez cruzando la pista ya eso fue el primer impacto después la gente desde el día uno muy cálida, muy abierta la gente es muy sencilla, eso si tengo que decir algo es simpleza la vida es muy simple para ellos y me recibieron con mucha calidez lógicamente apenas me vieron siendo un país tan poco visitado y con este aspecto que tengo no parezco un tubaluano entonces todo el mundo me preguntaba de dónde sos y me charlaban muy linda recepción la verdad perdón los tres a la vez porque vieron que siempre suele pasar que cuando uno llega a un lugar X decís que sos argentino y ya se genera desde Maradona Messi, lo que quieras cuando dijiste que eras de Argentina, qué onda, qué te dijeron bueno, Maradona y Messi tal cual vos dijiste dependiendo la generación, digamos la edad del que estaba del otro lado me nombraban a uno o a otro pero si hay un momento preciso que dije es increíble lo que Leo genera en el mundo fue un momento que me levanta porque yo venía caminando en la calle y uno me ofrece llevarme me levanta en su moto apenas me subo a la moto esto, ¿no? bueno, ¿de dónde sos? de Argentina le digo, ah, mirá, Messi empezamos a hablar y me dice vos sabés que en el mundial acá todos alentábamos por Argentina me dice yo no puedo creer que me esté diciendo que alentaban por Argentina en el país menos más recóndito y menos visitado del mundo ¿cómo puede ser? y le pregunto ¿por qué? y me dice bueno, porque como Messi es un tipo muy humilde acá todos lo queremos y entonces por eso todos alentamos por él y en consecuencia por Argentina y termina de decir esa frase cruza caminando un chico por la calle un chico que debía tener 10 años con la camiseta de Argentina de Messi y yo dije no puedo creer que hay una camiseta de Messi en este lugar del mundo así que así de grande es el impacto de cómo nos deja parados como argentinos en el mundo es hermoso ¿cómo es el tema de la comunicación? esto que decías ¿en qué idioma hablan? ¿cómo fue esa situación? ellos hablan en inglés y también en tubaluano que es su propio idioma se imaginarán que tubaluano no conozco nada aprendí a decir hola y hasta ahí pero en inglés la verdad que fluyó bien yo venía además de vivir en Nueva Zelanda hace varios meses entonces venía con un buen manejo de inglés y nos entendimos bien ¿y cómo es Solan tubaluano? Talofa 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 ah bueno no es difícil no es difícil a menos Elola Elola con Elola arrancamos Felipe es el país menos visitado pero a su vez tiene tres vuelos por semana y ¿cuál es la gente que reciben? ¿qué es el movimiento que tienen de países vecinos de islas vecinas está cerca de Hawái de Fiji? claro exacto reciben más que nada gente de esas latitudes muchos son tubalbanos que vuelven o gente de estas islas como decís Fiji Vanuatu que es otro país que está ahí cerquita que son las islas que si querés vamos a decir culturalmente pese a que hay una brecha son las más cercanas son una etnia más cercana yo siempre digo es la etnia del hawaiano que todos lo pueden identificar más o menos claro yo iba en el avión y eran gran mayoría de esos los que te dabas cuenta en el aspecto que eran extranjeros venían muchos por trabajo me crucé gente de distintas organizaciones sociales a nivel mundial entonces hay mucho de eso porque además en Tugalo está muy presente el tema del cambio climático entonces por eso hay mucha gente yendo a trabajar ahora así como turistas de diversos lugares del mundo conocí otros cuatro además que yo que eran un par de norteamericanos un japonés y un alemán no tiene explotación turística o sea no es un destino que se visite con esa intención no claro porque no tienen infraestructura para el turismo la verdad es esa las playas son muy lindas pero no tienen hoteles no tienen restaurantes no tienen nada que te imagines turístico ahí va y a ver y en esta cosa que venimos hablando qué le dejaste vos o qué crees que vos le dejaste a las personas con las que hablaste y qué te dejaron ellos ya sea desde un regalo o desde algo personal interno cuál fue ese intercambio entre comillas mira que buena pregunta la de qué le dejaste me dejás pensando porque esa no me la había hecho la de qué me dejaron te puedo enumerar me dejaron además de a ver te podría enumerar desde objetos materiales porque me regalaron un par de collares y más pero sobre todo una conexión con la sencillez de la vida una calidez de vivir con gente que vive en un estado digamos a otro ritmo con otra calma otras aspiraciones que entienden que la vida pasa por estar con la familia e ir al mar y ninguno me hablaba de grandes aspiraciones ni mucho menos si te puedo decir qué les dejé yo ahí es una buena pregunta que me haces pensar yo creo que más que nada un vínculo lindo podría decir porque ellos me hablaban mucho de que les encanta recibir gente y se quedaron agradecidos y contentos conmigo como con los demás turistas que van llegando pero creo que más que nada es eso es esa sensación de sentirse un poco más conectados y que la gente los quiere visitar los quiere conocer así que como siempre el intercambio más profundo y válido es el intangible Felipe vemos ahí tus videos estamos viendo ahora en pantalla te está filmando siempre como en selfie tuviste alguien que te acompañe o pudiste convencer a alguien quisiste convencer a alguien que te acompañe a vivir la experiencia no total fui solo fui solo y por eso me filmo en selfie no pude ni tampoco procuré convencer a nadie la realidad es que estaba con muchos amigos en Nueva Zelanda pero a ver desde una mirada racional para muchos no era lógico ir a Tuvalu porque es más caro que ir a otros lugares tiene menos infraestructura digamos por el 5% de lo que te cuesta irte a Tuvalu por ahí te ibas los mismos días o te vas muchos más días al sudeste asiático que tiene otra infraestructura y demás a mí era mi sueño entonces sabía que era mi locura y bueno no me pasó de encontrarme con un loco que quisiera venir quería preguntarte ¿cuántos días estuviste y si crees que este lugar tiene potencialidad para desarrollarse o de alguna manera si generar espacios para que los visiten más o es así más como de recepción de personas que tienen esta inquietud o este sueño como es tu caso estuve mirá estuve cuatro días y es es interesante que cuando digo cuatro días la gente me dice nada más que cuatro días y yo pensaba lo mismo antes de ir decía en todas las pocas personas que habían ido en internet decían ir tres días está bien bueno si te digo la verdad con ir dos días creo que te alcanza dos tres días porque es un país muy chico no tiene como digo atractivos o actividades para hacer entonces vas y conoces a la gente estás con ellos vas a las playas pero no hay mucho más y si te puedo decir si me preguntás si tiene potencial yo creo que sí y de hecho yo volvería y tengo algunas ideas que hay por desarrollar que me encantaría hacer para volver y hacer más conocido este lugar y que pueda ir otra gente pero sí yo creo que y que es algo muy lindo que tiene el potencial está en es este tipo de viaje más para un aventurero y que quiere conocer a la gente local que vive no a lo que voy es me pasó de pasar por Fiji haciendo escala un par de días y yo no conocí la cultura Fijiana en esencia yo conocí el aspecto turístico que no está mal pero al que le gusta ir a conocer a la gente real de un lugar tan distinto tan aislado a todo lo que es el mundo y sobre todo occidente y conocer una vida tan diferente bueno ese es un viaje que tiene mucho potencial para mí tenés que volver a ir y tenés que mostrarle che miren el revuelo que se armó en Argentina porque a ver imagino que para vos también debe ser como medio raro porque de repente te están llamando medios del país te hacen Notting Foway de repente caíste acá en un medio de Tandil que te está preguntando de che qué onda tu historia qué linda historia ¿te sorprendió eso también? Totalmente es lo que voy a decir me sorprendió a ver la realidad es yo armo los videos cuando hice el viaje y demás para compartir el lugar porque era mi sueño porque venía hablando de esto hace años pero jamás me puse a pensar qué podía pasar con esto viste y de hecho cuando tuve la nota en Infobae tampoco pensé bueno la repercusión que se viene de hecho para mí estar con ustedes es espectacular porque es compartir la experiencia ojalá el que esté lo escuchando le inspire al que le resuene esto pero bajo ningún punto yo busqué nada de esto como creo que yo yo creo que las cosas más maravillosas en la vida suceden así cuando uno hace lo que realmente quiere las consecuencias son naturalmente estas así que me encantaría volver y mostrar la repercusión que tuvo ni hablar tenés que hablar con el intendente de Tuvalu y que te ponga de director de turismo che miren lo que yo he logrado con un par de videítos nomás eso hay que hacer Feli la próxima que te den un par de viajes gratis mirá de hecho tengo un contacto en Instagram que hoy me acordaba que le voy a escribir para compartirle esto un Tuvaluano amigo que me quedó para decirle mirá lo que está pasando como en Argentina ha adquirido cierto revuelo en nombre Tuval a mí me quedó algo que mencionaste en tus respuestas vinculado al tema del cambio climático qué es lo que les pasa ahí en la isla claro ese es un tema central para ellos porque el país se está hundiendo a ver se está hundiendo el nivel del mar está subiendo en todos lados y para ellos que son un país tan chico y con una elevación tan baja que no pasa los 5 metros la estadística es que se supone hay pronósticos que dicen más o menos pero que en un alrededor de 30 años podría estar abajo del agua del país entero digamos imagínense que bueno 30 años para nosotros el tema del cambio climático acá se habla muy de fondo en Argentina en un país así es un dilema central ¿y cómo lo viven ellos a eso? bueno es interesante porque cómo lo viven uno podría imaginarse uno se imagina yo me imagino Argentina así siento que los niveles de ansiedad y la angustia ellos al ser tan calmos y vivirse todos tan tranquilos por un lado tienen que son muy arraigados a su país y no les interesa sobre todo a los más adultos no les interesa irse a vivir a ningún lado pero a la vez como con calma bueno hacen lo que pueden está el primer ministro está hace tiempo siempre buscando asistencia a distintas organizaciones tuvo una hay una imagen que se viralizó mucho en su momento hace en época de pandemia fue el ministro dando una conferencia vestido de traje en el agua metido en el mar simbolizando esto de que el agua los está hundiendo los está tapando pero a la misma vez uno de ellos por ejemplo un local yo le preguntaba bueno y qué pensás del cambio climático y fíjense que su respuesta fue tan sencillo 20 minutos partidos digamos con esa simpleza no me vino a hablar de proyectos de eso a eso se redujo y un poco se reduce a una cuestión de hacer lo que pueden pero saben que los exceden claro próxima aventura Feli la tenés pensada ya la estás empezando a cranear bueno sí total próxima aventura yo voy a volver para esos lados del mundo a mí me me llamó desde muy chico siempre a conocer estos lugares más allá de Tuvalu me queda en carpeta tengo planes de irme para Australia primero a hacer por ahí un tiempo vivir y seguir recorriendo estas islas del Pacífico hay muchas que me llaman mucho me interesan bueno el sudeste asiático también pero las islas del Pacífico te diría hoy son mi debilidad con a ver el otro día me pasaba también en otra entrevista me preguntaban ¿y cuál es el lugar del mundo que querés ir? ah es un mundo grande hay mucho que te podría decir realmente porque te puedo hablar de las islas Galápagos por otro lado y me estoy yendo a otra parte del planeta pero si tengo los planes volver para allá de hecho mi intención es no tengo fechas y estoy en el proceso pero volver a ir el año que viene posiblemente para esos lados a vivir un tiempo además bueno yo hago carrera como escritor y estoy escribiendo una saga que tiene que ver con el cambio climático entonces es todo me nutre y el conocer culturas de distintos lugares de hecho por ahí la próxima entrevista la haremos cuando mi saga ya sea best-seller a nivel mundial así que obvio olvidate pero bueno es así imagino que conoces Tandil conozco Tandil me encanta fui hace hace dos años estuve y me encantó cometí el el error digamos o el a ver el no no ser cauto y fui en junio y dije vamos a acampar ¿por qué no? pésima idea el frío fue total o no exactamente el frío que pasé esa noche esa primera noche porque la segunda me fui a dormir al auto dije yo no no supe que iba a ser tanto frío así que fue una experiencia memorable acá Tandil puede ser diciembre y enero y seguimos teniendo frío a la noche el domingo hizo frío el domingo hizo muchísimo frío es verdad acá se dice que hay dos estaciones la de trenes e invierno claro son las únicas dos estaciones que tiene Tandil o algo así ¿no? un chiste que hacemos los tandilenses te lo acabamos de regalar para que vos lo uses cuando quieras regalo con un tubo che Feli para que la gente te empiece a seguir en redes para que empiece a ver tu canal de YouTube decinos cómo te encontramos bueno en Instagram es donde tengo todo el contenido y además de los videos sean las historias además los reels y las historias así que ahí me pueden buscar como felipe punto politzer politzer es P-O-L-L-I-T-Z-E-R me van a encontrar ahí están todos los videos están todas las historias como siempre cualquiera que me quiera escribir o consultar si alguien tuviera el sueño de viajar a Tuvalu bienvenido al espacio y me encanta poder aportar desde ahí un foro última en tema billete ¿cuánto te salió el pasaje de Nueva Zelanda hasta la isla? qué buena pregunta porque a ver tengo que hacerme muy mirá era en dólar neozelandés así que si hago el pasaje no te quiero no te quiero mentir pero era alrededor de de mil mil doscientos dólares vamos a decir que como como te decía cuando yo estaba en Nueva Zelanda era mucho más factible en términos económicos y en términos de distancia porque en Argentina tenías que agregarle el valor del pasaje hasta Nueva Zelanda claro pero era esa moneda que que bueno la conseguimos también ajustando todo ¿no? arroz y fideos arroz y fideos tal cual y y lo hicimos y con esta cierro que es por por lo que habíamos arrancado hoy el programa en el pase ¿qué fue eso que te llevaste además del celu y bla 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 eso que cuando estabas organizando el viaje dijiste uh esto me lo tengo que llevar sí o sí para allá y me compré unas unas ¿cómo se llama? el equipo de snorkel eso me pareció básico de hecho a ver sin salir a hacer buceo ni mucho menos pero me ponía el snorkel me metía a nadar en el agua que casi no hay olas lleno de peces muy coloridos así que eso de base hay que llevar sí o sí bien querido Feli muchísimas gracias por haber hablado con el eco gracias por haber hablado con cultura zip y te deseamos lo mejor para la próxima aventura amigos vamos a estar ahí atentos muchas gracias Manu a vos a Amalia a Tincho por el espacio un placer y la próxima aventura ya la compartiremos gracias Feli un abrazo grande gracias abrazo a a a a a ¡Gracias!